¿Te ves aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? No importa donde estés, United Way 211 siempre está ahí para proveer dirección en todas las etapas de su vida. 211 es un servicio gratis de información en Connecticut. Marcando el 211, un número gratis en todo Connecticut, los llamadores pueden alcanzar a especialistas multilingües y pueden obtener información, referencias o buscar ayuda para una crisis 24 horas al día, todos los días del año. Si necesita conseguir ayuda o quiere ofrecer ayuda, United Way 211 ayuda a todos en la comunidad, ofreciendo información para voluntarios, donaciones, adolescentes en crisis, servicios humanos y de salud como asistencia de energía, servicios para ancianos, cuidado de salud de comida y mucho más. La amplia base de datos de 211 permite que los especialistas exploren varios programas y pueden referir a las personas que llaman a los mejores servicios para sus necesidades. La próxima vez que necesita información, llame el 211 para ver cómo le podemos ayudar. United Way 211 está aquí para todas las etapas de su vida. United Way 211 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 United Way 211